Gracias Señor por permitirme grabar este primer volumen Jehová, tú eres mi pastor, nada, nada me faltará Aunque ande en dolor, aunque ande angustiada Todos juntos en la oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Y venceremos con el poder de Dios Jehová, tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Aunque ande en dolor, aunque ande angustiada Todos juntos en la oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Y venceremos con el poder de Dios Música Jehová, tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Aunque ande en dolor, aunque ande angustiada Todos juntos en la oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Y venceremos con el poder de Dios Y venceremos con el poder de Dios Aunque ande en dolor, aunque ande angustiada Todos juntos en la oración, pasallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Venceremos con el poder de Dios Música 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 Música